largaron el premio glory bump sale rápidamente a hacer la delantera el 7 el alibay saca pequeña ventaja sobre el número 1 tío charo cerca lo viene haciendo el 2 simbal recorrido los primeros metros de carrera el avanguardia número 7 el alibay pequeña ventaja sobre el número 9 pressure king abierto carga en pareja los punteros pasa a comandar el 10 no la blue la cuarta posición por los palos el número 1 tío charo más abierto viene avanzando el bro 2 simbal en mitad de coto con el número 10 no no blue en la vanguardia pequeña ventaja sobre el 7 el alibay por dentro carga el número 1 tío charo más abierto el 2 simbal los participantes de la sexta carrera vuelcan el codo van a hacer su ingreso a la recta final lo están haciendo en estos sintáticos con el puntero el 7 el alibay por dentro se filtraba resueltamente en busca de la vanguardia el 3 didáctico que lo viene emparejando por dentro y pasa a comandar abierto lo viene haciendo el 10 no no blue desde el fondo lo viene haciendo el 8 suspira encantador descuentan ya los últimos 120 metros de carrera y se escapó en la vanguardia el 3 va tirando 1 2 3 4 varios cuerpos de ventaja pocos metros para el disco si para el 3 didáctico con apreciable ventaja sobre el 7 el alibay y cruzaron el disco iba a la visita era un plaqu 빠르게 ventaja ya y Gracias.